El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguió una gran multitud. Entonces un leproso fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, si quieres puedes purificarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Y al instante quedó purificado de su lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí el Evangelio de Jesús que nos invita a nosotros a entender lo que es esta entrega, lo que es limpiarnos, lo que significa también nuestras propias, ya ahí se añade, nuestras propias suciedades, es decir, nuestros pecados. ¿De qué necesitamos ser limpiados? Esto es lo importante, ¿verdad? Aquí hay una entrega total de Jesús, ¿verdad? Porque entiende, sabe, comprende. Oye, por yajúberes, colá, bisagnábe, oúan hay cojasía. Primero, luego, Jesús que está bajando de la montaña. Estaba en la altura, el Shaddai, el nombre de Dios, el Dios de las alturas, el Dios de las montañas. Upeago dice siempre, el encuentro con Dios. Jesús que viene de la montaña, quiere decir que está lleno de batería, lleno de batería, encuentro con Dios anteriormente. Entonces viene y tiene capacidad de conmiseración, de entrar. Oye, por yajúberes, cojamuesas, abejas, pisales. Le sigue una gran multitud, elemento característico también para el Señor. Siempre, oimante hoy a llevar la joa a bejabuicuerí. Siempre, oimante hoy a llevar la joa a bejabuicuerí. Entonces un leproso fue a postrarse ante él. Un leproso. Y por eso decíamos, ¿cuáles son nuestras suciedades? ¿Cuáles son nuestros pecados? ¿Cuáles son nuestros errores? Este leproso viene y es lindo porque él ya reconoce y sabe que es un leproso. Upeago primer paso y no sé yo que recuerda porque muchas veces ya de upeana y ella posee. Ese elemento de realmente arrodillarnos ante el Señor nos cuesta mucho. A muchas personas nos cuesta demasiado arrodillarnos ante Dios. Nos cuesta mucho. Y eso de cierta manera es un signo, ¿verdad? De que nosotros nos consideramos dioses. ¿Cuánto de esto nosotros escuchamos, verdad? En las familias, esposas que sufren. Porque si ella está, se plata, entonces hasta hace... Y así. Y otras cosas también, ¿verdad? O sea, son situaciones, queridos hermanos, que nos duele a la comunidad. Nos duele a todos. Sin embargo, el Señor tiene conmiseraciones. Es decir, y aquí viene luego, ¿verdad? Viene esta persona, viene ese postra ante el Señor. Y aquí viene luego, ¿verdad? Y aquí viene esta persona, viene ese postra ante el Señor. Señor, si quieres puedes purificarme. ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es su pecado? ¿Qué es? ¿Y de qué necesita ser limpiado, queridos hermanos? Y cada uno tenemos, ¿verdad? Primero nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestros pecados seguramente que tenemos. Pero al mismo tiempo, Señor, cuántos de nosotros, cuántos dolores que nosotros estamos cargando sobre nuestros hombros. Sobre nuestros hombros. Que no son también simplemente nuestros pecados. Sino que son los pecados de la comunidad. Son los pecados de tu pareja, son los pecados de tu hermano, son los pecados de tu hijo. A cuántas madres he escuchado, ¿verdad? Con tanto dolor, Beruán, ahí. Ve a la securusup ahí. Y dice, ve a la securusup ahí. Entonces, como diciendo, este hijo que está en la droga, este hijo que no quiere ir a misa, este hijo que se ha alejado de Dios, este hijo que se ha metido entonces en cualquier cosa, este hijo que no ha encontrado el camino verdadero que le conduzca a esa felicidad y a esa planificación. Está con la ña de curusup. Y no hay como un da peare. A peare con la ña yuñan de ha ña ña subeñan de ya en on deb. A ve con de dice, y entonces simplemente porque soy un pecador empedernido, ¿verdad? Sino que de por sí nosotros llevamos los dolores de la vida, los dolores que a nosotros también muchas veces nos hacen perder la fe. A nosotros nos hacen perder también entonces ese entusiasmo y esa esperanza por vivir, ¿verdad? Y llevar adelante nuestra propia vida cristiana. ¿Upe andeo? ¿Upe andeo? ¿Yay cua? ¿Yay cua? ¿Yay cua? ¿Yay cua? Porque entonces desde aquí va a salir esa actitud. Yo he encontrado también a otras personas sencillas, buenísimas, ¿verdad? Incluso personas que podemos decir, por hablar nomás en el sentido, ya que siempre comparamos así en el sentido también económico. Va a poponado y poponado y curle en empresas, etc. Pero que vos ves en su rostro, que vos ves en su forma de ser, ¿verdad? Con tanta humildad y con tanta sencillez, ¿verdad? Pidiendo, reconociendo y diciendo, bueno, todo esto Dios me lo ha dado. Todo esto entonces con el esfuerzo, la cualidad, porque Dios nos da a través de nuestras cualidades. ¿Upe andeo? 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 Nuestros negocios para que nos vayan bien entonces nuestra manera de vivir, nuestra manera entonces también de trabajar, nuestra manera de hacer, producir los talentos, las riquezas que Dios nos ha dado. Algunos más talentos, otros menos. Pero entonces nos arrodillamos, Señor, si Tú quieres puedes purificarme, porque Señor Tú sabes mi interior, Tú sabes mis errores y Jesús le responde, lo quiero, queda purificado. Bueno, vamos a quedar por aquí nomás, queridos hermanos, hoy, pero escuchando esta palabra del Señor, esta frase, claro que lo quiero, mi hijo, sino que quiero que verdaderamente vos entonces tengas un camino de salvación, un camino de salvación, que así sea. Que así sea. Gracias. Gracias.